El candidato a la presidencia de la República por el partido oficialista Alianza País hizo un nuevo ofrecimiento de cara a las elecciones del 19 de febrero. En un conversatorio realizado por la Cámara de la Industria de la Construcción, presentó el plan Para Toda Una Vida. Misión ternura, trabajo joven, menos pobreza, más desarrollo. Misión casa para todos. Y mis mejores años son las propuestas que Lenín Moreno, candidato por el movimiento oficialista Alianza País, presenta a la ciudadanía. Un gobierno responsable debe preocuparse de que el ciudadano sea cuidado. Un país que te cuida, un país que te inspira, un país que te impulsa, un país que te acompaña y un país que es grato. En la misión ternura, por ejemplo, el objetivo es llegar a todos los niños del país con atención integral. Además, plantea eliminar los índices de desnutrición para 2018. Para 2021, asegura el aspirante a reemplazar a Rafael Correa, la expectativa es erradicar la malnutrición en los menores de cinco años. Sin detallar el origen de los recursos en torno al trabajo joven, el candidato de gobierno plantea destinar 241 millones de dólares para créditos de hasta 15 mil dólares, para que los jóvenes puedan materializar sus emprendimientos. La oferta es ambiciosa en su plan Menos Pobreza, Más Desarrollo. Dice que elevará el bono de desarrollo humano de 50 a 155 dólares. En la misión Casa para Todos, según el candidato, su administración construirá 325 mil nuevas viviendas y generará, dicen sus cálculos, más de 100 mil nuevos empleos. Ofrece también facilidades para acceder a las viviendas para las familias de escasos recursos. Cuotas bajas de entre 20 y 60 dólares mensuales están incluidas en la propuesta. Por favor, con una inversión de aproximadamente 900 millones de dólares, no se preocupen del presupuesto general del Estado. Todos los años nosotros tenemos un presupuesto entre 5 y 8 mil millones de dólares destinados específicamente a inversión. Ahora se va a invertir directamente en la gente pobre. Los adultos mayores no quedan fuera del plan de gobierno de Alianza País, con mis mejores años. Allí establece elevar la pensión de jubilación de 50 a 100 dólares y ampliar la cobertura a 560 mil adultos mayores en condición de pobreza y vulnerabilidad. Habrá que preocuparse de muchas otras cosas más. El adulto mayor puede seguir siendo participativo de la cultura, de la recreación, de las actividades lúdicas. Moreno no detalló qué reformas se harán en el IES para alcanzar el objetivo. Silra, Tras la Viña, Cama Noticias.